¿Qué es el hotel de Palermo? Abrimos el hotel hace 15 años. Fuimos los pioneros en la hotelería boutique. Era un momento que todavía no existía este tipo de hoteles pequeños, personalizados. Queríamos hacer un hotel en Palermo, que no había hoteles en Palermo. Una propuesta un poco más moderna de lo que existía. Y tiene nuestra personalidad. O sea, cada pieza del hotel la compramos nosotros. No utilizamos un diseñador de interiores. Entonces creo que eso también lo hace distinto en el sentido que se siente como una casa. La experiencia que brinda Home es un ambiente muy relajado, muy cómodo. Creo que por eso la palabra Home, que es algo donde uno se siente seguro y cómodo. Por lo cual se diría que es un hotel boutique, pero de lujo. Para el huésped extranjero lo que brindamos es como un referente de la ciudad. Para el argentino también que vive acá y que puede disfrutar de Home sin ser huésped. Tenemos un spa con distintas terapias para el cuerpo y faciales. Y muchos nos visitan por nuestro restaurante.